Amigos, este video más que tutorial, estoy haciendo unos comentarios leves, pero interesantes, porque yo cuando empecé a prender la guitarra, desconocían muchas cositas, por ejemplo, yo ahorita no puedo retintear, porque hace mucho que no agarro la guitarra, entonces cuando las puntas de los dedos están blanditas, se atoran en los trastos, es necesario el callo, y luego el callo se hace inclusive con una huellita que aloja la cuerda, ese detallito es importante porque llegan a sentir que no avanzan, y una de las causas es esa, hay que ser Cayu. Otra, para cuadrarte en esta, del 24 de junio, hay que pensar que tienes que entrar en ta ta, ta 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 ta, o sea, primero una sílaba que empuje al bajo, para que mejor me entienda a mí. El 24 de junio, el mero día de San Juan, un baile se celebraba y en ese pueblo de Isla, se fijan bajo a la mitad. Micaela desde temprano sonriendo le dijo a Juan, hoy por ser diámetro santo al baile me has de llevar. No es por hacerte el desaire, pero es que presiento yo, de que esta noche en el baile se te amargue la función. Mirá, Micaela, que diablo no vayas a esa reunión, que está tentándome el diablo pa' echarme al rato a Simón. Llegó Micaela hasta el baile, pues se puso a bailar. Se encontró de compañero al mero rival de Juan. Micaela, que alegre pasan las horas, las doce marca el reloj. Cuando un tiro de pistola los cuerpos atravesó. Vuela, 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 palomita, pagate en aquel pantrón. Y allí estará mi caidita con su querido Simón. G Cuando una encañada se torno a un cava y el mes muro pasan las mujeres. Para vivir, por otro lado, por ejemplo, las es compasas.